Ahora, si el de atrás tiene afán, ¿de quién es la culpa? Del de atrás por no salir temprano en la casa. Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo. Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. El día de hoy les voy a enseñar algo que me lo han preguntado mucho en los comentarios y realmente yo sí como profesor, sobre todo de academia, cuando los alumnos no saben absolutamente nada pues, entonces me di cuenta y es que les da mucho miedo cuando digamos llegan a una curva y está pasando un peatón. Hay algún estorbo que no dejar la curva y los hace parar. La gente cuando maneja un carro mecánico le da como ese miedo de parar porque les saben que les va a tocar volver a arrancar y ellos en su mente asocian que se les va a apagar el carro. Entonces les voy a enseñar a quitarle ese miedo, la verdad lo que más necesitan que todo es tranquilidad porque es muy fácil. Entonces, empecemos. Ey, pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal. Aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción con todos mis tutoriales de manejo que yo he hecho. Entonces fácil, ustedes los miran y si les gusta pues se suscriben sin ningún compromiso. Bueno, lo primero aclararles. Sí, señores, si a ustedes se les atravesa un peatón, una cicla, bueno, lo que sea un coche de niño con la mamá o algo así. Cuando ustedes están dando plenamente la curva y no pueden pasar por un ladito o algo así, la persona previso va pasando por toda la mitad de la curva, pues sí, hay que parar. Listo, sí hay que parar. Efectivamente, no hay una fórmula mágica para que el carro no vaya a cundir cloche y volver a arrancar en primera. No, no hay ninguna táctica. Pero nada, señores, señores y señores, tranquilos, tranquilos. Miren la tranquilidad. Fácil, llegan, van en tercera o en segunda. Igual les voy a hacer un ejemplo en segunda y otro en tercera. Van en tercera o en segunda. Fácil. Cloche al fondo, frenan, pasan a primera. Aceleran y vuelven y arrancan, aceleran suavecito, sacan embrague y listo. Es un ejercicio bastante básico. Solamente es primera, aceleran y vuelven y suelten una vez haya pasado el peatón. Listo. Tranquilidad. Miren, todos aprendimos en algún momento. A todos nos tocó aprender. Sí, a mí me van haciendo candeleo en carretera, piques, enseñándoles aquí con toda la seguridad del mundo y todo el amor del mundo. Pero, pero, en algún momento yo también aprendí y se me apagaba el carro y todo. Miren, tranquilos. Todos los conductores pasamos por esto. Simplemente es que lo vayan practicando y lo van mejorando y listo. ¿Ok? Ahora, si el de atrás tiene afán, ¿de quién es la culpa? Del de atrás por no salir temprano de la casa. Si, además de eso, ustedes no frenaron porque se les dio la gana, sino porque había algún estorbo que no dejaba dar la curva. ¿Listo? Entonces, de ustedes no es la culpa en ninguno de los casos. Tuvieron que frenar y volver a arrancar. Ahora, se van a demorar lo que se tengan que demorar. Tranquilos, tranquilos. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar. Bueno, entonces, miren, aquí vengo en segunda, ¿sí? Ya voy llegando a unos 30 kilómetros por hora. Y de repente un peatón. Vamos a girar, pero venía un peatón. Vamos a dar de cuenta. Peatón, ciclista. Frenamos primero. Terminamos con clutch. Esperamos a que pase. Ponemos primera. Aceleramos suavecito. Puntico de aceleración suavecito. Y sacan el clutch suavecito. Hasta que llegan al punto de contacto. En el punto de contacto hacemos una pequeña pausita. Hasta que el carro agarra fuerza y terminan de soltar. ¿Cuánto nos demoramos? No sé, como 10 segundos. Y bueno, llegan a 20, 15, 20 y segunda. Listo. Ustedes no tienen ningún misterio. Entelice bien despacito. Tin, tin, tin. No pasa absolutamente nada. Obviamente, si el día atrás tiene afán, les va a pitar. ¿Sí? Eso es de ahí. Pero nada. Ustedes tengan personalidad y hagan sus cosas bien. Que poco a poco, con el paso de la práctica, lo van haciendo mejor. Vengo en tercera. Miren. Venía, venía, venía. Tin, tin, tin. Voy a girar a la derecha. Y había un peatón ahí pasando. Pareciso. Entonces, llegué. Freno. Enclocho. Termino de parar. Pase. Espero a que pase. Paso a primer. Estamos en tercera. Neutro. Primera. Acelero suavecito. Saco suadito el clutch. Cuando el carro me arranque. Hacemos la pausita. Ahora, ustedes dicen. Y venga, ¿y ahora qué hago? Nada. Como se dieron cuenta, mientras yo hacía la pausita. Mientras yo hacía la pausita. Yo iba girando la dirección mientras me iba moviendo el carro. ¿Sí? El hecho de estar en el punto de contacto no impide que ustedes sigan dando el giro. ¿Listo? No tienen que soltar el clutch porque claro, se les apaga. Ustedes siguen con su soltada de clutch suave. Pero, dando la curva. ¿Listo? Miren, les voy a demostrar otra vez que uno puede ir dando la curva mientras va soltando el clutch. Miren, nuevamente. En primera. Doy el punto de aceleración. Esperen, perdón. Doy el punto de aceleración suavecito. Saco. Ahí estoy en pleno punto de contacto. Y miren, ahí estoy dando la curva. Ahí el carro me agarró fuerza y terminé de soltar el clutch. Pero, como se dieron cuenta, el hecho de dar la curva no afecta la sacada del clutch. ¿Listo? Y bueno, gente linda, también les recomiendo mi curso en Patreon. Es un cursito bastante sencillo. Ustedes se registran. ¿Listo? Aquí, como comentario destacado, les estaré dejando ese curso para que vayan y le metan un ojito y tan. Y si les gusta, pues, se inscriben al cursito virtual. Bien ché. Son como unas 30 clavecitas cada una en cursos de 5 a 15 minutos por sesión. Y ustedes van a tener una buena guía en su aprendizaje. También espero haberles ayudado con este video. La verdad, a mí eso es lo que me gratifica haberlos ayudado. Por eso hago estos videos. Y bueno, listo. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.